Miquel Iturriega, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, tenemos aquí al responsable, a la cabeza visible del comidista, que es probablemente el proyecto de periodismo gastronómico más conocido y más interesante y más influyente en España. Como sabéis, es un proyecto que podéis leer habitualmente en el país, pero que se ha extendido ya más allá de esos límites. En primer lugar, Miquel, lo que me gustaría saber sobre todo es cómo llegaste al periodismo gastronómico. Pues, bueno, pues un poquito de rebote, porque yo durante toda mi carrera no he sido periodista gastronómico, solo lo soy desde hace unos 10 años. Antes había sido periodista musical en un suplemento que tenía el país, que se llamaba El País de las Tentaciones. Yo llevaba, bueno, era un poco el editor de la sección de música, pero en el año 2000, pues, bueno, un poco aburrido ya del periodismo musical, pues me fui del país y empecé a trabajar en diferentes empresas de internet. Bueno, estuve trabajando en Ya.com, por ejemplo, llevando Choaca.com, que era el portal que tenía en el vertical dirigido a la comunidad gay. Bueno, también trabajé en un portal juvenil que se llamaba loquesea.com. Y, bueno, finalmente estuve, cuando ya me vine aquí a Barcelona a vivir, trabajé para el diario ADN, que era un diario gratuito que ya desapareció. Y, bueno, yo era, pues, un poco la persona que llevaba la web aquí en Barcelona. Y, como hubo un momento, cuando empezó la crisis, a partir del 2008, que nos echaron a todos los de la web, pues, bueno, ahí, sin saber un poco qué hacer, pues dije, bueno, pues, ¿por qué no intentar hacer algo de periodismo de gastronomía? Que era un tema que, a título personal, pues, me había interesado siempre, ¿no? Y ahí que me lancé, empecé con un blog propio que se llamaba Onda King y al año, pues, ya me llamaron desde la web del país para hacer lo mismo para ellos, pero con otro nombre. Y ese fue el nacimiento del Comidista. Estamos hablando del año 2000, nos comentabas más o menos, pero desde entonces han pasado muchas cosas en la historia del Comidista. Cuéntanos más o menos ahora mismo cómo funcionáis, cuáles son las magnitudes del proyecto y en qué más anda metida la marca el Comidista. Bueno, pues, a ver, ahora mismo, bueno, el Comidista, a ver, el Comidista básicamente es un proyecto de internet, es un proyecto web, eso es, como dijéramos, el pilar central de la historia del Comidista y a la que yo y mi equipo dedicamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno, es una célula muy pequeña, vamos, somos en realidad el núcleo duro, por así decirlo, somos cinco personas, luego hay un montón de colaboradores que también escriben ocasionalmente, pero los que llevamos un poco las riendas del tema somos cinco. Hay una persona que es Mónica Escudero, que lleva toda la parte de edición de textos y coordinación de colaboraciones escritas, luego está Jordi Luque, que es el que lleva más la parte audiovisual, Patricia Tablado, que hace toda la parte de community management, y Rodrigo Casteleiro, que, bueno, además de escribir reportajes, pues, también hace, bueno, pues, nos ayuda en tareas de producción, bueno, cosas varias. Y, bueno, ya te digo, funcionamos un poco, bueno, ni siquiera tenemos una redacción física, o sea, cada uno trabaja por su cuenta, estamos en permanente contacto, por supuesto, y tenemos reuniones semanales, pero no, bueno, es una manera de trabajar muy poco de redacción clásica, la verdad, porque, bueno, la verdad es que nos hemos dado cuenta que no nos hace falta. Y la relación con el país, pues, también es un poco telemática, o sea, no estamos integrados a la redacción del país, sino que, bueno, tenemos una comunicación permanente con ellos, pero también, pues, a través de Internet. Y teniendo en cuenta que, ahora mismo, han ido surgiendo a lo largo de los últimos años diferentes proyectos que han ido en la estela, digamos, del Comidista, en diferentes medios, contextualizando, también podemos decir que el área de recetas del New York Times es uno de los grandes motores de suscriptores, en otros medios internacionalmente también hay áreas de periodismo gastronómico ya bastante consolidadas. ¿Tú cómo explicarías esta importancia creciente que ha ido adoptando el periodismo gastronómico en los últimos tiempos? Pues, va a ver, yo lo relaciono un poco en el caso concreto de los medios de comunicación. Yo creo que tiene mucho que ver, pues, bueno, que los medios se han hecho cada vez más digitales, ¿no? Entonces, en el momento, claro, los medios han descubierto que es un filón lo del tema de la comida. ¿Y cómo lo han descubierto? Pues, haciendo algo tan sencillo como poniendo en sus portadas online temas relacionados con la comida, ¿no? No solo de gastronomía, sino también de alimentación, de nutrición, etcétera. Entonces, claro, se han dado cuenta de que son temas que interesan mucho a la gente porque captan mucho tráfico. Entonces, bueno, yo creo que eso, unido a que en general en la sociedad española, yo diría que en toda la sociedad occidental cada vez hay más interés por comer bien, comer bien tanto en el sentido de comer cosas que estén ricas como comer cosas que sean sanas, pues, todo eso hace que, bueno, pues, que haya interés por la gastronomía, por la comida y que, bueno, pues, que los medios, claro, intenten aprovechar esa fuente de lectores, de tráfico y al final de ingresos, ¿no? Claro, hablas del New York Times, pues, claro, es que ese sería el ejemplo, el mejor ejemplo, ¿no? La sección de cocina del New York Times es ejemplar a muchos niveles y, claro, pues, el periódico ha apostado muy fuerte por ella, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, el país también, pues, bueno, manteniendo un proyecto como el Comidista que genera ingresos pero que también genera muchos gastos. Nosotros hacemos cosas, los vídeos, por ejemplo, que nosotros hacemos, pues, son, claro, es un nivel de vídeo para internet bastante alto. O sea, quiero decir que no son vídeos hechos con 100 euros a todo correr y con una cámara, no, no. O sea, tienen una producción, una posproducción, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ya digo, yo creo que la comida en general es un contenido muy agradecido para los medios, ¿no? Y luego también para los anunciantes, yo creo, ¿no? De hecho, vamos, el Comidista es un proyecto que fue rentable desde muy, vamos, o sea, alcanzó la rentabilidad con mucha rapidez, ¿no? Y eso, ¿por qué es? Pues, porque, bueno, porque hay anunciantes que están interesados en salir ahí, que están interesados en hacer contenidos patrocinados para nosotros, con nosotros, etcétera. Has tocado varios temas muy interesantes. Entonces, en primer lugar, comer bien, es decir, algo tan sencillo de decir, pero tan complicado a veces de, digamos, delimitar, porque lo que es comer bien, lo que podríamos definir como comer bien, ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Por ejemplo, a mí me vienen a la cabeza las polémicas que suele haber con la leche. ¿Cómo vosotros habéis ido afrontando esta evolución en torno a esas, digamos, modas, a veces relacionadas con ciencia y con estudios, a veces no, en torno a determinados alimentos que surgen, desaparecen, están en auge? Bueno, es que, claro, a ver, pues una actitud muy militante a favor de combatir ciertos bulos relacionados con la alimentación que hay a porrillo, o sea, y con la aparición de las redes sociales se han multiplicado exponencialmente y apoyándonos mucho en el, bueno, en el conocimiento científico que existe sobre la nutrición, que evidentemente no lo tenemos nosotros, sino que lo tienen los dietistas, nutricionistas, los tecnólogos de la alimentación y la gente que, bueno, que realmente sabe de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no solo tenemos una colaboración semanal de uno de los dietistas, nutricionistas más reputados de España, que es Juan Revenga, que es una persona que, vamos, que se bate el cobre, pues eso, combatiendo un montón de leyendas que hay sobre que si tal alimento es bueno, que si tal alimento es malo, esto que dices de la leche, pues bueno, pues sí, evidentemente es, la leche es, hay una ley, tiene una leyenda negra, que es que la leche es mala con argumentos muy absurdos, como que el hombre es el único animal que toma leche después de la lactancia, bueno, ya, pero es que también es el único animal que toma paella y gazpacho y muchas otras cosas, o sea, tú no te puedes comparar con una oveja, es que no, no, no es lo mismo, ¿no? Y luego también tiene al revés, ¿no? Por parte, mucha, mucha leyenda blanca, pero a favor que tampoco es cierta, ¿no? Como, no, necesitas tomar leche para los huesos, bueno, pues es que eso tampoco es verdad, tú puedes vivir perfectamente sin tomar lácteos mientras tengas una alimentación equilibrada, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo, claro, pues de mito que nosotros tratamos de combatir, y eso, pues con un nutricionista, como se dice, entre comillas, en plantilla, y luego también siempre, yo, por ejemplo, en el consultorio que tengo, en la locomidista, pues todo el rato me están preguntando este tipo de cosas, y lo que hago es acudir, pues a fuentes autorizadas, ¿no? A dietistas, nutricionistas que dicen, pues mira, no, esto no es así, o esto sí es así, y tal. También haciendo vídeos, nosotros hemos hecho muchos vídeos de nutrición desmontando muchos mitos y muchas falsas creencias que circulan por ahí, ¿no? Yo creo que hay muchísima desinformación sobre la comida, muchísima paranoia, muchísimos miedos, la gente se preocupa de cosas que no debería preocuparse, y no se preocupa de otras que sí, o sea, todo el mundo está, ¿sabes?, preocupadísimo con los aditivos, los conservantes y tales, y es que eso es de lo que no te tienes que preocupar, porque precisamente eso sí que está controladísimo por las autoridades, ¿no? Preocúpate más de que lo que comes sea comida de verdad, de si tiene mucho azúcar, si tiene muchas grasas, o sea, ese tipo de cosas de las que hay que preocuparte, ¿no? No tanto de otras que, bueno, que por desgracia, pues hay mucha gente que está obsesionada con ellas. ¿Tenéis pensado en esta, digamos, en esta ola de combate a la desinformación desde los medios, tomar alguna alternativa más, es decir, hacer alguna clase de verificación más exhaustiva de los mitos más comunes, que además se mueven normalmente por debajo del radar, a través de mensajería, whatsapp, etcétera? Pues, bueno, nos encantaría hacerlo, pero la verdad es que no nos da la vida para meternos en ese, o sea, no, 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 la verdad es que no lo contemplamos, ¿no? El, a ver, yo sé que existen iniciativas muy, o sea, pues, por ejemplo, maldita ciencia. Así es. Todo el mundo maldita, todo el universo maldita, en maldita ciencia, o sea, están todo el rato hablando de bulos relacionados con la alimentación, ¿no? Y, bueno, y luchando contra ellos, pues sí, en esos territorios de las redes sociales y del whatsapp, que es por donde se difunden muchas de estas cosas. A ver, nosotros, no, la verdad es que lo que intentamos es hacerlo un poco en nuestro día a día como periodistas, ¿no? Y dentro de los contenidos que hacemos, pues sí que insistir mucho en desmontar este tipo de leyendas, ¿no? Pero no vamos a crear un aparato especial para combatir ese tipo de bulos. La situación de Mikel es peculiar porque, a fin de cuentas, es un vasco que ha vivido en Madrid y que ahora vive en Barcelona, con lo cual, digamos que se ha encontrado una situación política y social similar, en cierta forma, a la que pudo vivir hace algunos años en Euskal. ¿Cómo valoras la gastronomía como fuerza integradora? Es decir, la capacidad que tiene la buena mesa de juntar a todo el mundo independientemente de lo que piense. Bueno, pues, hombre, a ver, yo creo que sí, que la comida, o sea, la gastronomía y la cocina y, bueno, los platos típicos y todo esto son, por lo general, los más conocidos son casos claros de mestizaje, ¿no? Y de unión de diferentes culturas y de, bueno, no sé, la cocina se salta muchas veces las fronteras, ¿no? Y, no sé, pues, nosotros, por ejemplo, muchísimos platos que tenemos, que consideramos españolísimos y clasiquísimos, vienen de otras, han venido originalmente de otras partes, ¿no? Y, bueno, pues, no tenemos más que ir a las croquetas, por ejemplo, que al final es un invento francés que luego se perfeccionó en España, ¿no? Entonces, sí, a ver, yo creo que la cocina puede servir para, bueno, pues, de alguna manera para acercarte a gente, a interesarte por otras culturas y a convertirte en una persona, al final, pues, un poco más tolerante, ¿no? O un poco más reacia a ciertos movimientos de xenofobia o de supremacismo que, bueno, que, por desgracia, están volviendo a muchos países de Europa, ¿no? Pero, bueno, también en la gastronomía hay un, o sea, hay mucho movimiento de, o sea, también la gastronomía puede dar pie a conflictos regionales, ¿eh? No creas, porque, o sea, nosotros eso lo vemos cada vez que publicamos algo que es un, hablamos de una especialidad local, pues, enseguida sale alguien del pueblo de al lado diciendo, no, 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 es que eso no se hace así, porque en mi pueblo se hace de la otra manera y tal, y cómo habláis de esto, si, cómo habláis en Barcelona de arroces, y los arroces donde mejor se hacen es en Valencia, o, yo qué sé, habláis del marmitaco, decís que es vasco, pero si es que la marmita se hace también en Cantabria, y en Cantabria la hacemos mejor, y, bueno, ya empieza ese lío, ¿no?, de choque, bueno, no sé si decir entre naciones, entre regiones, o qué. Es prácticamente un debate sobre apropiación cultural. Claro, también está luego el rollo, es ahora que se habla tanto de la apropiación cultural, ¿no?, que, bueno, que en la gastronomía también existe, o, bueno, yo no sé, no sé si existe mucho, pero, bueno, se habla de ello, digamos. No sé, yo creo que, sí, o sea, la gastronomía o la cocina puede servir para ambas cosas, ¿no?, para enfrentar o para unir, pero, vamos, más allá de ese tipo de debatitos de si la paella se hace así o se hace de otra manera, yo creo que, en general, no sé, es algo que puede ayudar a unirnos, ¿no?, y en el caso de español, joder, pues no sé, o sea, es que hay muchísimas cosas de la cocina, bueno, la cocina española es, o sea, es muy regional, hay muy pocas cosas que se hagan en, hay muy pocos platos tradicionales españoles que se hagan en todas las comunidades, pero, aun así, todos tenemos un cariño. Yo soy vasco, por ejemplo, y yo qué sé, el gazpacho es uno de mis platos favoritos, que es andaluz, ¿no?, y yo pienso que, bueno, pues que el pan con tomate, por ejemplo, es un invento catalán que se ha implantado en toda España, aunque lo escriban mal y le llamen pan tumaca, ¿no?, cosa que fastidia mucho a los catalanes. Pero, bueno, quiero decir que todos tenemos, al final, todos los españoles tenemos cariño por platos que no son de nuestra región, ¿no?, y eso, pues puede ayudar a unirnos, ¿no? Y, bueno, y luego tenemos la tortilla de patatas, que es el único plato realmente nacional español que eso, vamos, eso sí que une más que, yo qué sé... Y que tiene su debate asociado de la cebolla o no cebolla. Bueno, sí, también tiene su debate, pero, por suerte, ese debate no es un debate regional. Sí, eso trasciende fronteras, eso ya habla directamente de gustos e incluso de carencias muy arraigadas. Efectivamente. Precisamente esto te lo preguntaba porque vosotros, a la hora de hacer periodismo gastronómico, utilicéis mucho el humor, es decir, intentáis usar el humor como herramienta para conseguir esa cercanía con el lector, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo que, bueno, pues que nos acerca mucho a todos, como es la comida. ¿Hasta qué punto dirías tú que el humor o el hecho de hacer algo ameno, independientemente de que sea riguroso, es importante hoy en día en el éxito del comidista, de su trayectoria? Bueno, a ver, yo creo que ha sido fundamental. O sea, vamos, yo creo que es uno de los motivos principales del éxito del comidista, es que se acerca un tema como la comida, que antes pues estaba tratado de una manera o muy sesuda y muy seria y muy, pues bueno, muy como de crítico gastronómico de alto nivel, o estaba pues tratada con un lenguaje pues como muy dirigido a gente más mayor, bueno, pues un poco al mundo del ama de casa tradicional, ¿no? Y bueno, nosotros pues no lo hacemos así, ¿no? Desde que empezamos pues intentamos usar un lenguaje más orientado a un público más, digamos, joven, a relacionar más la comida con la cultura pop y bueno, y luego también a usar el sentido del humor, ¿no? Yo creo que, a ver, desde el momento en el que no estamos hablando de, yo qué sé, de atentados terroristas o de desahucios o de grandes dramas, sino que estamos hablando de una cosa, o sea, pues eso, en fin, placentera como es la comida o el buen comer, pues bueno, es un tema que te permite tranquilamente usar el humor sin perder el rigor, ¿no? Que yo creo que este es uno de los, bueno, es una de las cosas que he visto en mi trayectoria, que también me pasaba en el mundo de la música, ¿eh? Mucha gente confunde humor con falta de rigurosidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, no lo ves tanto. El periodismo anglosajón no lo ves, o sea, introduce muchísimo más el humor. Yo creo que el periodismo español, ¿no? Y a los anglosajones no se les caen los anillos por usar el sentido del humor, aunque estén hablando de cosas muy serias, ¿no? Y bueno, pues yo un poco inspirado en lo que había en la prensa que a mí más me gusta, que es la prensa británica, pues veía que, joder, que ellos manejaban mucho el humor, la ironía, el sarcasmo, y bueno, pues pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo nosotros también, no? Bueno, al final es una cosa que te acerca más a la gente y bueno, yo creo que mucha gente nos sigue y nos ve, no le interesa especialmente la cocina, ¿no? Pero le gusta la manera que tenemos que tratar de los temas, se ríe con lo que hacemos, bueno, pues fenomenal y poco a poco va interesándose en temas gastronómicos, ¿no? Pues bueno, es una manera, no sé, yo creo que es como una especie de lubricante, ¿no? O del humor para que las cosas pues lleguen mejor o de reclamo. Justo has hablado de cultura pop y creo que es algo muy acertado porque yo creo que nunca en ningún otro momento de la historia nos hemos aprendido el nombre de tantos chefs o hemos visto a tantas personas relacionadas con la comida en televisión ni hemos visto tantos programas relacionados con cocina. Tú, por ejemplo, ¿qué opinión tienes de los concursos basados en cocinar y en esta explosión de popularidad de determinados chefs que son ahora mismo pues son muy mediáticos y se les ve incluso en entornos al margen de lo que es la propia cocina? Bueno, a ver, a título personal pues los concursos de cocina en general la verdad es que me han dejado de interesar, ¿no? Los cogí como con muchas ganas al principio pero bueno, la verdad es que ahora me aburren un poquito, ¿no? Reconozco el mérito que tienen algunos pues como Masterchef, por ejemplo que ha sabido, bueno, lleva un montón de años, ¿no? Y ha aguantado el tirón y bueno, oye, eso algo quiere decir algo habrán hecho bien para aguantar tanto en un mundo tan complicado como la tele, ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa es que, no sé el otro día lo hablábamos, ¿no? que estuve en diálogos de cocina en San Sebastián si esta sobreexposición de la cocina en televisión y de los chefs y de cierto tipo de cocina así como esta imagen de la cocina como algo difícil y complicado y estos concursos en los que les ponen pruebas que parecen inaccesibles y tal al final, no sé, genera un efecto contrario al que debería, ¿no? que es animar a la gente a cocinar yo no sé si hay gente que ve estas cosas y piensa, ostras, qué difícil es el mundo de la cocina, ¿no? yo nunca voy a aprender a cocinar nunca voy a saber, ¿no? entonces, no sé yo soy más partidario de programas o sea, a mí me interesan más programas de cocina que enseñan más cocina, ¿no? o que informan más de cosas de cocina no tanto, no sé, a mí me interesa más por ejemplo, el programa que ha empezado Dani García ahora que me parece un programa que ha empezado en Televisión Española es un programa, si quieres, muy clásico de cocina un formato, vamos, que no inventa la pólvora pero, joder, el tío está ahí dando un montón de consejos super buenos de cocina haciendo buenas recetas no sé o yo qué sé o lo que hicimos nosotros en la sexta con el Comidista TV que con todos sus defectos o los que pudiera tener joder, al final era un programa que informaba de cocina, ¿no? no sé el concurso, pues sí bueno, igual está bien para pasar un rato pero yo no sé si al final son ese tipo de concursos le enseñan muchas cosas a la gente Podemos decir que en cierta forma en muy poco espacio de tiempo la cocina ha pasado de ser algo como muy de digamos, como comentabas antes de amas de casa a incluso ser algo hasta cierto punto hipsterizado asumido como una moda está de moda cocinar aunque bueno, es evidente que siempre está de moda comer que lo necesitamos pero ahora de repente hay una cierta moda por cocinar Sí, 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 sí no, vamos bueno, yo creo que sí o sea, cocinar a ver, el mundo de la del buen comer por así decirlo se ha convertido pues, bueno sí en cierto público además relativamente joven como en un símbolo de estatus, ¿no? o sea o de modernidad esto, a ver yo cuando tenía yo qué sé 25 o 30 años que fíjate yo escribía de música me movía o sea, escribía de música pop me movía en el ambiente de los grupos y tal y en ese rollo o sea a la gente le importaba un pimiento a toda esa gente la comida o sea, comían la primera mierda que pillaban nadie sabía cocinar o sea, era una cosa la cocina era algo bueno que hacían pues eso sí que hacía tu madre en casa y ya está o sea, no tenía ningún glamour y eso ha cambiado radicalmente vamos y lo ves por ejemplo en los festivales de música la oferta gastronómica que tienen ahora vamos no tiene nada que ver con la que tenía hace 15 años que lo más que te comía sea un perrito caliente repugnante o un kebab ahora hay de todo en los festivales y a la vez pues bueno la profesión yo creo que en general la profesión de cocinero claro, se ha dignificado muchísimo hace muy poco tiempo los cocinadores o sea, el que se metía en la cocina era porque no valía para otra cosa y ahora pues yo creo que es una profesión que tiene muy buena reputación en general en la gente y hay mucha gente joven que quiere que aspira a ser cocinero entonces sí, sí yo creo que estoy de acuerdo o sea en ese sentido ahora la cocina sí pues tiene tiene un prestigio que antes no tenía y un aura como de cosa pues eso enrollada cool hipster o como lo quieras llamar bueno que es interesante también eso lleva a ciertos extremos que son bueno todo este rollo de la comida de Instagram y pues eso de la tostadita con el aguacate y de todo ese rollo más de postureo que a mí personalmente me repele un poco más pero bueno en cualquier caso que a la gente joven le parezca la cocina algo más interesante que lo que le parecía a la gente joven de hace 30 años pues le parece genial también han aparecido blogueros gastronómicos y también influencers gastronómicos es decir gente que opera en plataformas como Instagram y que al final pues va recabando muchos seguidores en base a recomendar sitios hacer fotos de comida que les sirven en esos lugares y se acaba convirtiendo de alguna manera en prescriptor ¿qué opinión tienes de esas personas? Hombre a ver a mí no me gusta hacer o sea no me gusta hacer grandes generalizaciones ¿no? porque considero que en todos con todos los sectores pues hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal cuando aparecieron todos los cuando hace cuando yo empecé con el blog de Andakin que fue un poco el principio del boom de los blogs de cocina o de gastronomía pues también hubo mucha gente desde el periodismo gastronómico clásico tradicional pues que bueno que nos metió a todos en el mismo saco y que bueno todos los blogs eran una mierda todos los blogueros eran unos jetas eran unos gastrocanaperos solo estábamos ahí para conseguir que nos invitaran a sitios o que nos mandaran productos gratis etcétera yo creo que eso no es verdad evidentemente había gente que era así pero no todos éramos ese rollo y había gente también que hacía muy bien las cosas y que las hacía no para que le regalaran productos ni para que le invitaran a restaurantes sino por bueno pues porque era un tema que nos interesaba y que nos gustaba hacer cosas en ese campo y con el mundo de los influencers pues bueno yo creo que sí también hay gente que no lo hace mal y que y que y que basa su trabajo en Instagram por ejemplo y y bueno que publican cosas interesantes ahora yo creo que en general el concepto influencer a mí me repele bastante ¿no? y y considero que hay mucho mamoneo o sea y hay mucho mucha publicidad encubierta bueno ves unas cosas no sé unos contenidos que están hechos simplemente para pues eso a cambio de dinero para marcas que no se avisa a los seguidores desde que ha habido un intercambio económico no sé prácticas que claro desde el punto de vista desde desde el punto de vista periodístico son abominables ¿no? bueno no sé yo vamos paso bastante del rollo influencer la verdad y me parece que que es una burbuja que tarde o temprano pinchará ¿no? y luego claro te enteras de algunas cosas pues de gente que va pidiendo por ahí a los restaurantes que les inviten a cambio de publicar post y y cosas muy cutres muy cutres o sea y claro y el mundo del influencer glamuroso de muchos seguidores pues bueno todavía dices vale las dulceidas y todos estos que a mí me parece igual de horrible pero pero claro luego ya el influencer de tres al cuarto que con yo que sé con diez mil seguidores que ha pagado la mitad va por ahí pidiendo que le inviten y y bueno y haciendo unas cosas la verdad que publicando cosas que ni que no tienen ni idea que no o sea que en el fondo no les interesa y se nota lo único que hacen es poner una foto bonita y nada más ni siquiera te cuentan la historia del plato ni del restaurante ni del producto ni de la receta ni de nada no sé yo todo ese mundo no sé a mí personalmente no me interesa y me parece que al final hace un flaco favor a la gastronomía todo ese todo ese rollo una de las cosas de las que hablabas es precisamente uno de los aspectos más controvertidos de todo esto que es el de la publicidad encubierta cuando estamos hablando de que cuando todos éramos más jóvenes y esto acaba de empezar como quien dice en internet la gente recomendaba ir a sitios porque realmente le había gustado el lugar había comido bien y pues eso le recomendaba a la gente que fuera porque pensaba que le iba a gustar igualmente ahora uno ya no se puede fiar entre comillas de las recomendaciones de gente más o menos famosa porque dice bueno yo no sé si me lo estás recomendando porque te ha gustado o porque te han pagado al al respecto ¿no? claro bueno pero a ver yo siempre digo lo mismo o sea al hacer ese tipo de cosas es pan para hoy hambre para mañana o sea si tú empiezas a colar publicidad como como información o como contenido editorial al final lo que te estás jugando es tu credibilidad y que es que al final es tu valor más importante ¿no? tanto como periodista como como bloguero o como instagramero lo que sea ¿no? entonces no sé yo creo que a mí no me parece mal que tú hagas colaboraciones con marcas o con con restaurantes pero avísaselo a tus seguidores o explícales o sea o di que que es una cosa patrocinada yo creo que esa es la diferencia nosotros en el comidista hacemos hacemos contenidos patrocinados pero lo decimos o sea lo avisamos al lector y son diferentes a los contenidos editoriales normales ¿no? y bueno y luego claro por supuesto pues hacer solo ese tipo de historias patrocinadas con cosas con las que tú te puedas sentir un poco afín ¿no? y que no vayan en contra de tus de lo que estás diciendo por otro lado ¿no? o sea nosotros nunca haríamos un contenido patrocinado por ejemplo pues con una marca yo que sé de de refrescos o sea porque joder estamos publicando cosas que dicen que los refrescos son lo peor de lo peor y que no tienes que beber refrescos y tal y yo no me voy a descolgar con un post patrocinado de Coca-Cola o sea porque entraría en contradicción con lo que hago ¿no? pero bueno yo insisto o sea es que no sé yo no entiendo a la gente no entiendo muy bien a la gente que hace estas cosas ¿no? y que por mil euros o por quinientos o por tres mil me da igual se vende al primero que pasa ¿no? bueno pues allá tú no sé igual te va bien ¿no? y igual como la gente ha perdido también un poco el sentido crítico pues no pasa nada ¿no? y tus seguidores se lo tragan pero no sé yo que vengo un poco del periodismo clásico pues claro todas esas cosas me rechina muchísimo además para contextualizar un poco esto tanto en Estados Unidos como en Reino Unido las diferentes agencias en este caso la SEC en Estados Unidos y en en Reino Unido la autoridad la competencia están poniendo cerco a los influencers que publican cosas sin avisar que se trata de publicidad y supongo que en España en algún momento llegaremos a ver algo de eso porque claro el presupuesto que se dedica a influencers es cada vez mayor pero sí que es cierto que muchas veces no ves que se indique que es algo pues pagado que sea publicidad me estabas comentando es que para las marcas eso es una golosina o sea quiero decir que te puede parecer alucinante que a un influencer que tiene yo que sé 30.000 seguidores le paguen 2.000 euros por publicar un post pero es que claro eso es una publicidad a la larga es barata para la marca y si y claro todas las marcas además cuando te llaman para una cosa de estas lo que intentan de primeras es que tú lo cueles como contenido normal o sea que no pongas que es un contenido patrocinado porque claro es la manera de que el que lo ve no se ponga no se ponga un poco en guardia o no ponga el filtro que pones a una publicidad o un contenido patrocinado pero bueno yo creo que lo que tenemos lo que tenemos que intentar hacer es joder hacer contenidos patrocinados que al final sirvan para algo y que aunque te hablen y que aunque vayan con bajo el marco de una del apoyo de una marca pues sea un contenido útil eso es lo que nosotros intentamos hacer en el comidista si precisamente tal y como está evolucionando la industria el sector del periodismo lo que está claro es que el contenido patrocinado es digamos uno de los grandes balones de oxígeno para un sector que está recibiendo cada vez menos dinero porque esos presupuestos se están yendo a las plataformas hay gente que tiene algún problema gente del sector que tiene algún problema con el contenido patrocinado porque considera que los periodistas no deberían hacer eso que a veces no se indica suficientemente que es un contenido que ha sido pagado por la marca vosotros que que precauciones o cuál es vuestra vuestra forma de actuar al respecto cuando una marca os propone un contenido patrocinado bueno pues a ver lo primero lo que te he dicho o sea que sean marcas con las que o sea con las que nosotros nos sintamos cómodos que no sean marcas que en nuestro caso por ejemplo pues no hacemos nunca contenidos patrocinados de marcas de ultraprocesados o sea de productos yo que sé de bollería de snacks de refrescos de todas esas cosas a las que metemos tanta caña en nuestros artículos pues no no hacemos y luego claro por supuesto avisar al lector de que eso es un contenido patrocinado y luego lo que te decía que los contenidos sean contenidos útiles o sea pues no sé por ejemplo nosotros hemos tenido mucho tiempo patrocinándonos a Carrefour pues lo que hacíamos era cosas con con productos frescos pero que al final eran eran recetas eran artículos sobre productos frescos sin sin machacar a la gente con que se fuera a comprar a Carrefour sino simplemente pues yo que sé por ejemplo algunos vídeos los hacíamos dentro del supermercado pero al final eran contenidos útiles nosotros enseñábamos a hacer un plato o yo que sé o hacíamos un artículo que fuera útil en sí mismo ¿no? no o sea nosotros no hacemos contenidos patrocinados que sean pura publicidad de las marcas yo que sé si hacemos un contenido patrocinado por ejemplo con una marca de quesos pues lo que hacemos es contar yo que sé cinco bocadillos que te puedes hacer con queso o cómo tienes que tomar el queso o yo que sé o hacemos con una marca de jamón pues enseñamos cómo distinguir el jamón ibérico no sé del jamón del jamón ibérico bueno del malo no sé siempre que que el contenido patrocinado tenga una utilidad ¿no? no que simplemente sea el promocionar un producto porque eso es publicidad no es contenido patrocinado ¿hay más contenido patrocinado? ¿hay más publicidad tradicional? bueno no la verdad es que bueno es que depende o sea hay meses horrorosos como enero y febrero que no tendrá nada de contenido patrocinado en los que la publicidad convencional pensa más luego claro otros como noviembre y diciembre por ejemplo que para nosotros son los mejores meses pues que ahí entra mucho o sea sí que tenemos bastante contenido patrocinado y claro ahí se desequilibra totalmente la balanza pero pero vamos para nosotros es muy importante el contenido patrocinado porque bueno pues porque todos sabemos que la publicidad convencional de banners en internet pues pues está mal pagada o sea no eso no no genera no genera ingresos suficientes como para para sobrevivir ¿no? mientras que el contenido patrocinado sí que te da bueno pues pues bueno claro los ingresos que obtienes pues son mucho más mucho más grandes no sé no te podría decir una no sé pues un poco mitad y mitad más o menos está mal pagada está mal pagada y además cada vez tiene menor eficacia me remito a un estudio de la IMC la asociación para investigación de medios de comunicación en España que hablaba de que en nuestro país ya más o menos casi un 50% de los usuarios de internet es un estudio que se extrapola más o menos ese porcentaje utiliza un bloqueador publicitario no sabemos si en todas partes o solo con algunos pero ese es el porcentaje que lanzaba no deja de ser muy interesante porque en algún momento a los anunciantes habrá que darles la seguridad de marca que normalmente vienen pidiendo desde hace años y eso implica que quizás ya no quieran aparecer al lado de Pushdemont y sí en entornos de marca más amables como pueda ser el comidista ¿tú cómo ves la posibilidad de que en algún momento los anunciantes ya puedan escoger en qué partes de un medio de comunicación quieren aparecer con lo cual pues secciones como la tuya o áreas como la tuya de periodismo gastronómico también de tendencias estilo de vida etcétera que son zonas blancas o información amable pues pueden salir más beneficiadas en el reparto publicitario sí bueno a ver me imagino que eso puede puede suceder ¿no? bueno de hecho yo creo que ya sucede un poco ¿no? y bueno nosotros sí que recibimos a ver nuestro contenido patrocinado los anunciantes normalmente son de comida pero yo no descarto que llegue un momento en el que marcas no necesariamente relacionadas con con el mundo de la alimentación pues se acerquen a nosotros para o prefieran anunciarse lo que tú dices en un entorno en un entorno un poco más más amable ¿no? como puede ser el de la el de la comida no sé bueno a ver nosotros ya te digo seguiremos aplicando el mismo el mismo criterio ¿no? si eso sucede al final nosotros lo que intentamos es que nuestros contenidos patrocinados sean tan buenos o sea aplicar en los mismos estándares de calidad y de exigencia que aplicamos en los contenidos normales y de hecho o sea es que muchos contenidos patrocinados nosotros que publicamos en concreto los que hemos hecho para Carrefour es que si les quitamos la bandita de patrocinados por Carrefour los habríamos publicado igual prácticamente como contenidos del conmivista normal ¿no? y yo creo que ese es el futuro un poco del contenido patrocinado o sea no no sé yo veo contenidos patrocinados por ahí como que están hechos con mucha pereza lo que tú dices no hay periodistas que no quieren hacer contenido patrocinado porque tal bueno pues no sé yo creo que lo que hay que hacer es un poco al revés ¿no? hacer contenidos patrocinados realmente de calidad y con estándares con buenos estándares periodísticos y cosas curradas o sea no la primera no el primer bodrio que se te ocurra para salir del paso porque eso al final no es bueno ni para ti ni para el lector ni para la marca ¿no? entonces yo vamos confío en que a ver sin abrumar porque sí que es verdad que tienes que ser un poco contenido o sea tampoco puede ser que en tu medio por ejemplo en el caso del comidista pues hombre no de yo que sé de 20 cosas que tenemos en la portada pues no van a ser 15 patrocinadas porque eso sí que sería un sinsentido ¿no? también hay que ser un poco moderado ahí pero yo espero que haya cada vez más ¿no? cada vez más contenidos patrocinados y de mejor calidad sobre todo para ir terminando para no entretener temas de la cuenta me gustaría saber ¿qué es lo que mejor le ha funcionado al comidista en su historia? es decir ¿qué contenido o qué contenidos nos puedes decir que son los que la gente ha consumido más o ha compartido más? es decir ¿qué es lo que tú has detectado? ¿qué historias o qué contenidos han triunfado más en la historia del comidista? pues mira o sea en general han sido cosas o sea como de cosas súper 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 básicas o sea de las cosas más cotidianas que afectan a yo qué sé te pongo un ejemplo por ejemplo el vídeo más visto de la historia del comidista es un vídeo que te enseña a hacer bien café con una cafetera italiana o sea que dices fíjate tú ¿no? qué cosa tan tan prosaica bueno pues ese es el el vídeo más más visto ¿no? en general son siempre cosas ya te digo muy de muy básicas y muy del del día a día luego historias así más de reportajes que han funcionado muy bien bueno hubo una que fue la la pera vamos que fue una historia que publicamos sobre un documental de un niño crudo y vegano holandés y bueno esto generó tal polémica ¿no? bueno era una historia de una de una señora holandesa que había bueno pues que alimentaba que era crudo y vegana ella y alimentaba a su hijo pues de esta manera ¿no? o sea dándole solo productos de origen vegetal y crudos entonces bueno en Holanda había sido un caso muy polémico porque el niño no había tenido un crecimiento normal bueno habían intervenido en asuntos sociales habían estado a punto de quitarle la custodia a esta madre y tal bueno es un tema muy polémico y bueno este artículo vamos tuvo un tráfico brutal y cada vez que lo recuperamos en redes sociales vuelve a tener un tráfico brutal ¿no? yo que sé cosas como bueno hay otro artículo por ejemplo que habla sobre la pasta y bueno es un libro es un artículo que habla sobre un libro de unas señoras italianas y el titular es nunca le eches aceite a la pasta que es una declaración que hicieron al agua de la pasta una declaración que hacen ellas en la entrevista bueno pues este artículo también o sea este artículo bueno nos da unas alegrías cada vez que lo recuperamos porque vamos le sigue interesando mucho a la gente este tema ¿no? bueno luego por ejemplo el año pasado fue una gran sorpresa uno de los artículos más vistos si no el que más que no me acuerdo muy bien fue un artículo sobre el esmorzaret valenciano esta práctica que tienen los valencianos de almorzar como a mediodía ¿no? como a las 12 o así pues de repente un artículo que nosotros publicamos pensando que bueno pues sí que bueno que podía tener cierto tirón pero tampoco iba a ser la bomba pues arrasó ¿por qué? no lo sé luego bueno muchas cosas todo lo relacionado con el mundo de los grandes supermercados funciona muy bien o sea mercadona es palabra mágica si tú pones mercadona en un titular ya sabes que va a tener mucho éxito ¿no? y todas las cosas que hemos publicado acerca de mercadona también hace poco tuvo mucho éxito un post que publicamos sobre la tagliatela que es la cadena esta de de restaurantes italianos ¿no? bueno en general todas las cosas de consumo masivo funcionan que te cagas y bueno y luego las catas de productos eso vamos eso siempre son posts que que van muy bien ¿no? son estas catas que hacemos en vídeo que en las que un experto pues prueba ciegas el mismo producto de diferentes marcas y puntúa y eso siempre vamos siempre va con un tiro sí, sí y para terminar ¿hacia dónde quieres enfocar el comidista? porque al final lo que ha quedado claro en esa entrevista es que no dejáis de estar como periodismo gastronómico no dejáis de estar en una encurcijada entre estilo de vida ciencia ecología incluso es decir el periodismo gastronómico está imbricado en un montón de aspectos de la vida ¿hacia dónde quieres evolucionar el producto? es decir a medida que vayas teniendo más recursos que el proyecto siga creciendo ¿hacia dónde lo quieres? ¿hacia dónde lo quieres ampliar? bueno a ver yo lo que quiero es jubilarme pero partiendo bueno partiendo de esa base no bueno a ver ya hablando un poco más en serio a ver a mí lo que me gustaría es que bueno esto he empezado a decirlo antes cuando me has preguntado a ver cómo funcionábamos sí que me gustaría comidista siendo un proyecto muy de web sí que ha tenido ramificaciones en otros medios ¿no? hemos hecho algo de tele yo he hecho radio bueno yo he publicado libros también me gustaría bueno pues volver un poco a hacer ese tipo de cosas que ahora mismo no estamos haciendo ahora mismo solo estamos haciendo web ¿no? sí que me gustaría pues yo que sé que surgiera un nuevo proyecto un nuevo proyecto televisivo o hacer radio la temática pues es que a ver yo creo que ya estamos o sea el comidista ya de principio fue un medio que trataba la comida desde puntos de vista muy 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 variados ¿no? entonces yo no creo que haya mucho territorio para para decir bueno pues de repente vamos a hablar de cosas diferentes a las que ya hemos hablado me refiero a campos temáticos diferentes a los que hemos tratado hasta ahora ¿no? entonces bueno vamos a seguir con la comida con cualquier cosa relacionada con la comida no tiene por qué ser solo gastronomía la comida es un territorio súper amplio queda para hablar de muchísimas cosas y bueno pues sí que nos gustaría pues sí bueno intentar también pues dar con con formatos para contar las cosas un poco diferentes no sé pues un poco inventar cosas nuevas ¿no? hacer otro tipo de vídeos no sé quizás vídeos un poquito más largos o bueno no sé encontrar maneras nuevas de hablar de lo mismo ¿no? que es nuestro tema que es la comida yo creo que ese sería un poco el resumen de por dónde por dónde queremos que vayan las cosas en el futuro muy bien pues a mí lo que me queda claro después de esta entrevista es que la comida hay que tomársela en serio pero sobre todo hay que disfrutarla con humor que es de lo que se trata así que periodismo gastronómico lo mismo eso es pues muchísimas gracias Miquel y que todo siga yendo bien en el Cominista un abrazo ha sido un placer un abrazo para todos chao